Machado y González Urrutia urgieron a las Fuerzas Armadas Venezolanas a impedir el desenfreno del régimen contra el pueblo. En un comunicado afirmaron que su coalición obtuvo una victoria contundente y llamaron a los militares y a los cuerpos policiales a que desconozcan órdenes ilegales y que reconozcan la soberanía popular. Recuerde suscribirse a este canal, activar la campana de notificaciones y no se quiere perder de lo que pasa a última hora con máximos detalles. En un comunicado oficial, María Corina Machado y Edmundo González afirmaron que su coalición obtuvo una victoria contundente en las elecciones del 28 de julio con el 67% de los votos frente al 30% de Nicolás Maduro y denunciaron una feroz represión por parte del régimen chavista contra los ciudadanos. En este sentido, llamaron a la Fuerza Armada Nacional y a los cuerpos policiales a respetar la voluntad popular. Venezolanos, ciudadanos militares y funcionarios policiales Venezuela y el mundo entero saben que en las elecciones del pasado 28 de julio nuestra victoria fue abrumadora. Desde el más humilde ciudadano, testigo, miembro de mesa oficial de la Fuerza Armada, policía hasta los organismos internacionales y gobierno lo saben, comienza el comunicado que asegura, con las altas en la mano, el planeta ha visto y reconocido el triunfo de las fuerzas democráticas. Hacemos un llamado a la conciencia de militares y policías para que se coloquen al lado del pueblo y de sus propias familias. Rogaron a la vez que remarcaron que con esta masiva violación de derechos humanos, el alto mando se alinea con Maduro y sus viles intereses. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invitamos a suscribirse, activar la campana de notificaciones. Muy importante también, compartir a través de las redes sociales para que esta información llegue a muchas más personas. Gracias por estar acá y sigamos con más información. Gracias Antonio por estar aquí en el programa. Bienvenido, saludos desde América hasta Europa. Bienvenido. Muchas gracias a ti. Como lo habíamos hablado en otras entrevistas, el sacrificio no va a ser en vano, no es en vano. Hemos visto que la sangre derramada por los jóvenes en el 2017 salieron a luchar por la democracia que lamentablemente no llegaron a tener. Está dando lugar a esta ilusión que nos quiere robar Nicolás Maduro cuando monta un estrafalario fraude que afortunadamente está siendo bafullado al unísono por la comunidad internacional, amén de las luchas que no van a parar en Venezuela por los venezolanos que fueron realmente los grandes artífices de esta época ya protagonizada el pasado domingo 28. ¿De qué manera se va a salir de esta circunstancia, Antonio? Porque si la autoridad electoral afirma que quien gana es Nicolás Maduro y el tribunal electoral apunta a que podría ratificar dicho resultado y otros resultados vistos de manera independiente dicen diametralmente otra cosa, ¿cómo se sale de esto? Bueno, haciendo prevalecer la verdad, no escuché una reflexión en el presidente Andrés Manuel López Obrador, estoy seguro que la hace de buena fe cuando sugiere que esta crisis que ha provocado Maduro sea resuelta en las esferas institucionales. Lo que ocurre, me aprovecho de este programa para mandar este mensaje al presidente López Obrador en Venezuela, no hay institución autónoma, allá no hay estado de derecho, allí no hay separación de poderes y por eso es urgente la intervención de los factores de la comunidad internacional. Se habla de la presencia en Venezuela de mercenarios enviados desde Rusia, se habla de mercenarios enviados por la dictadura de Nicaragua, por Manil Ortega y también que llegaron desde La Habana. A eso se suman los grupos policiales, los colectivos que son también equipados para cometer esta pechoría. Maduro ha hecho algo insólito, que es que ha convertido a muchos venezolanos en soplones de sus propios vecinos, porque establecieron una página web y allí a través de esa app, los vecinos soplones le mandan información a los cuerpos policiales de cuál es el vecino que sale a marchar con María Corina, de cuál es el vecino que fue el testigo de Mundo González, cuál es la dirección del apartamento de la casa y se hacen allanamientos. Y hay imágenes que se pueden buscar en las redes sociales cuando vecinos desesperados se oponen a los allanamientos y solicitan que se presente una orden de captura o de allanamiento y los policías simplemente muestran el celular diciendo aquí está la orden de allanamiento, aquí aparece la cara suya en esta captura de pantalla, usted es antipatriótica, usted es contrarrevolucionario. Así están las cosas en Venezuela. Pues esto es lo que dice Maduro, la fuerza armada bolivariana está cohesionada, unida a combate en paz. ¿Qué dices, Antonio? Hay un gran contraste entre lo que dice Maduro y la realidad, porque si revisa usted el número de presos civiles, políticos y militares que actualmente hay en Venezuela, más de la mitad son militares. ¿Por qué están presos tenientes coroneles, generales, oficiales de la Marina, de la Guardia Nacional, de la Aviación de la Armada? Actualmente, con raíz de este proceso electoral de este fraude, han detenido las informaciones que manejamos a más de 70 oficiales de la Fuerza Armada Nacional. Maduro sabe que los militares conocen el resultado del pasado domingo, porque los tenientes, los capitanes, los mayores, los coroneles estaban en los centros de votación, y esos militares comentan en las guarniciones, en los cuarteles, la verdad es lo que ocurrió. Pero además, esos militares tienen mamá, papá, esposa, esposo, hijos, nietos, sobrinos, ahijados, y esos son parte de las familias de Venezuela, que al igual que los militares, que no son marcianos, sufren el costo de la vida, la crisis de los servicios públicos. Bueno, Antonio, es más, se nos acaba el tiempo, pero bueno, al final de cuentas, el mundo democrático, digamoslo así, está diciendo algo que es absolutamente sencillo y poderoso, y la única salida posible, que es que se entreguen todas las actas, que se verifiquen los resultados, y que se reconozca a quién ganó. Si eso ocurre como se espera, como se exige, hay un clamor mundial en este sentido, ¿se requiere una salida política? ¿Se requiere otorgarle a Maduro un puente de salida? ¿O qué piensas? Creo que se requiere una transición pacífica que ponga cese a esta crispación que vive consumiendo la paz de los venezolanos. Si algo anhelan a los venezolanos es, primero, el reencuentro con la familia. Venezuela está fracturada, la mitad del país está afuera. Los abuelos que no ven a sus nietos, las madres que extrañan a sus hijos, los hijos que le mandan la remesa a la familia, y ahorita las remesas no son en dólares ni en euros, son en oraciones, porque le piden a Dios que haga posible, que se haga efectiva la victoria del mundo. El mundo y María Corina han prometido una transición pacífica, conforme a la cual se levanten de sus cenizas las instituciones que fueron devastadas por Nicolás Maduro. Habrá justicia, pero en el marco del debido proceso. No habrá linchamiento, no habrá persecución política. Se le ha dicho a Maduro que él y quienes tienen cuentas pendientes con la justicia podrán ventilar sus responsabilidades en el marco del debido proceso, no como lo han hecho ellos. Ellos en estos momentos temen, los une el miedo. El miedo porque se ven en una cárcel. El miedo porque saben que han cometido delitos de crímenes de lesa humanidad y los une el delito porque son corresponsables. Ellos no nos unen ninguna ideología. Ellos no nos unen ningún plan programático. No, no, esto no es un amasijo retortido de populismo diabólico. Por lo tanto, para que Venezuela recupere la paz, hay que hacer algunos sacrificios sin que esto signifique impunidad. Pues Antonio Edesma, seguiremos hablando, si me lo permites. Gracias por estar aquí y desde luego seguimos desde CNN y desde todos los medios en el mundo, paso a paso, minuto a minuto, lo que ocurre en Venezuela. Gracias por estar aquí y hasta la próxima. Gracias a ti. Se está hablando por allí de negociaciones sin María Corina. Una negociación sin María Corina es como dejar a México sin María Corina. Pues Antonio Edesma, gracias por estar aquí en CNN. Seguiremos como lo hemos hecho con una amplia cobertura de lo que está ocurriendo en Venezuela. Hasta la próxima y gracias por estar aquí y gracias al público que nos permitió acompañarle. Pásenla bien y hasta la próxima. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.